vamos a hacer unas ricas tostadas de atún primero vas a necesitar dos latas de atún le quitas de líquido lo pones en una taza agrega medio pepino vas a necesitar un poquito de cebolla agrega dos tomates bien picaditos un poquito de cilantro y media taza de maíz precocido para darle sabor exprime un limón también vas a agregar una cucharadita de sal media cucharadita de ajo en polvo un poquito de orégano vas a necesitar una cucharada de aceite de oliva un aguacate en cuadritos y media taza de mayonesa mezcla bien todos los ingredientes y puedes servir con una lechuga o como yo con unas tortillas fritas que también se llaman tostadas son tortillas de maíz esta receta es riquísima es saludable es refrescante y económica sígueme para ver más recetas como estas o